As-salamu alaykum vivas As-salamu alaikum bears Nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo vídeo. Es muy fácil porque es muy fácil y se ha elegido, deben tener un Öfrocer, En este caso, tenemos que hacer un poco de agua, que tenemos que hacer un poco de agua y un poco de agua y un poco de agua. es unbreakable si es que nos vamos a hacer no nos vamos a romper no nos vamos a romper muy fácil y muy fácil y también tenemos la vida es muy fácil y no nos vamos a ver como se nos vamos a ver como le digo como dice el motor tenemos un auto circuit Aquí vemos el auto circuit breaker. Ahora que estén trabajos con este punto enワine. Cuando muerto hemos visto que el motor se arranja la frontera. Después de esto el motor. Pero el motor se te queda, no hay problema. la segunda vez es una segunda vez, de haber un desilado, habrá que tener un especial de apoyo de la segunda vez. A veces, el de que haya un tipo de apoyo es muy malo. Cuando ya tienen un tipo de apoyo, a través de la segunda vez, ellos tienen un tipo de apoyo. y el Entonces, el precio de la $1,755, debería tener un precio de la $3,755, debería tener el precio de la $3,755, debería tener el precio de la $1,755. el que y el Gracias por ver el video Assalamualaikum